Hola amigos. I wrote this and then I translated it. Son dos páginas. Espero que esta traducción tenga sentido. Mañana voy a ir a los Estados Unidos por un mes. Voy a recogar mis cosas y enviarlas aquí y luego me mudaré aquí. Cuando regrese me cuandaré aquí para ayudar a limpiar el río y construir botas y casas con ustedes. Volveré con un buen amigo llamado Andreas Nicholas. Él es un científico y se unirá a nosotros para limpiar el río. Él es muy inteligente y muy amable y habla español. Vamos a hacer activadores de agua limpia y construir nuevas casas interesantes. Quizás estamos. Posible. Estamos estudiando casi todos los días para encontrar la mejor manera de hacerlo y estoy muy emocionado de poder brindar nuevas tecnologías a Belén para ayudar. Construiremos un laboratorio y todos podemos aprender siempre juntos. Gracias por ser quien eres. Todos ustedes me han permitido expresar una parte de mí que sabía que estaba ahí. Es mi mejor yo. Si continuamos trabajando juntos, todos podemos ser lo mejor de nosotros mismos. Juntos somos fuertes. Podemos apoyarnos uno al otro y lograr nuestros sueños más locos. Cualquier cosa que quieres hacer, puedes hacerlo. Yo lo hacerás. Yo lo harás. Yo lo harás. Yo lo harás. Yo lo harás. Ella es una gran persona. Y continúa recordándome que debo ser honesto. Ella te lo recordara también. La honestidad es una de las herramientas más valiosas que tenemos como humanos. Cuando somos honestos, el uno con el otro podemos lograr las mejores cosas de la vida. Podemos superar la tristeza y unirnos incluso en situaciones difíciles. No siempre es fácil ser honesto. A veces es difícil porque una mentira puede darte lo que quieres, pero es un gran secreto en la vida. Te lo diré ahora. La honestidad es el trabajo duro que construye puentes. Decir la verdad es la cosa más prorosa que puedes hacer, incluso en su suplicidad. Hay miles de personas que están mirando lo que estamos haciendo. Estamos moviendo los corazones y las mentes de personas de todo el mundo. Porque no esperen en las redes sociales. Todos los días, nueve personas se entrarán de este proyecto y se inspirarán para ayudar a limpiar los ríos y los océanos. Es importante para el mundo dejar que los peces respiren y alimentarán con agua limpia los árboles. Los árboles producen el oxígeno, el áxeno que respiramos. Así que los ayudamos dándoles agua para beber. Gracias. Una vez más, por dejarme venir aquí. Estoy muy emocionado por nuestro futuro. Una cosa más. Cuando regreso espero ser tan musculoso como serrón. Adiós, amigas.